Sobrina, Dani, gracias Manny, mamá, mamá, fue el coñinical de ese año se me llevaba a rojo a fuego a la presentación A la nueva A la nueva, sí, ya yo me presenté con ella Bújala, gente No, 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 no Un aplauso Bravo A la vida 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 Mariana Mariana Bravo Bravo Y gracias Y gracias Es un aplauso El primero que se siente el entrego sorpresa Y la sorpresa es que no hay nada para nadie No hay nada para nadie pero el de Peter está más este es más para los ruchos para los viejos está en parrada se fue se para ¡Gente Puebla! ¡Salta la cámara! ¡Usted será revolucionario! Tranquilo, que aquí salen lindos todos los mundos Porque yo soy un excelente fotógrafo Dije fotógrafo, no dije camarógrafo ¡Oh, bien! ¿Estamos bien? ¡Gente Puebla! 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 ¡Que Dios te bendiga! ¡Y que cumplan muchos años! ¡Listo! ¡Será la sorpresa! ¡El recordatorio! Y si alcanza para todos. Casi toda olímpica, ¿está me tirando? Si alcanza. ¿Empezamos con chica o con chica? Bien, cole, bueno, qué lástima que nos quedamos sin carga, la madre ya. ¡Ajá, y no está conectado! No, no, tengo que descargar otra vez. Juan Manuel, hermano, ya viste. Juan Manuel, Juan Manuel, Juan Manuel, Juan Manuel, Juan Manuel.